Os traigo un truco hoy para que sepáis cómo arrancar en pendiente, sin que se nos caiga para atrás y sin apenas acelerar. Bien, estamos inmovilizados, vamos a quitar el freno de mano, todavía mi freno de pedal está presionado, selecciono mi primera velocidad y antes de soltar el freno vamos a llegar al punto de fricción. Ahí le tengo, retiembla mi coche, ahí ya puedo soltar mi freno de pie, veis que ya el vehículo no va hacia adelante ni hacia detrás, no se me va. Yo ya quiero iniciar la marcha, empiezo a mover hacia arriba milímetros ese embrague y se empezará a mover. Bien.